Sin estrés, mástame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Vagoni, tu flow bastante cari, alright Hermosa y con timides me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin effects, mami, antes de un tono Te subo el puchito, te derrito el cono En mis historias siempre te quedo